El equipo genuín de la Fundación del Córdoba Club de Fútbol afronta su segundo año de competición. La Liga Genuín Santander ha regresado este año con muchas novedades y un evidente crecimiento con la incorporación de 12 nuevos equipos y un calendario que se desarrollará en 6 nuevas sedes. Carlos Losada, coordinador y representante del equipo, nos cuenta cómo afronta el conjunto blanquiverde esta segunda temporada y también alguna anécdota graciosa que recuerda de los viajes con los jugadores por toda España. Pues la verdad que empezamos el año pasado con esta propuesta que hizo la Liga, el FP a los clubes de primera y segunda A y es una faceta que no creía que no iba a llegar a nosotros ni iba a entrar tan dentro a nosotros y la verdad que nosotros, tanto yo como el cuerpo técnico, estamos deseando que llegue la siguiente sede para compartir un fin de semana con los jugadores. Pues la verdad que muy positiva porque el año pasado estuvimos en cuatro sedes, ya como sabéis Villarreal, Tarragona, Mallorca y Vigo y siempre ha sido en Ciudad Deportiva del equipo anfitrión. Este año, gracias a Isabel y a Jesús, el presidente, hemos conseguido que sean en el Arcángel. Entonces, para todos los equipos que van a venir, es la primera vez que se va a realizar el torneo en el estadio del primer equipo. Y este primer torneo lo enfocaron a ellos para ver el nivel de los equipos, porque este año, el año pasado éramos 18 y esta temporada somos 30. Entonces, realmente no conocen el nivel de estos dos equipos nuevos. Entonces, lo que han hecho es una primera fase para ver el nivel real de todos los equipos y ya a partir de Córdoba establecerán la liga, que serán los tres siguientes torneos. Mira, realmente cuando empiezas a trabajar en categorías profesionales o semiprofesionales, empiezas a vivir una parte del fútbol que, a nivel de entrenador, es muy bonita, es apasionante, pero a nivel estadeportivo es muy fea, horrible. Entonces, realmente con lo que para mí o con lo que yo disfruto del fútbol es con los chiquitines y con ellos. Yo estoy deseando que llegue los lunes para venir aquí a entrenar y los fines de semana que tenemos torneos para compartir todos los momentos que vivimos con ellos. Es que nosotros cada fin de semana que salimos fuera, si escribimos un libro de anécdotas, nos quedamos cortos. Nosotros, todos los fines de semana, son muchas las que nos pasan. ¿Cuál es la más divertida que es? Nosotros, el año pasado, cuando fuimos a jugar a Mallorca, por ejemplo, Jesús es el jugador que marca un poquito más las diferencias con nosotros, con respecto a este equipo, el máximo lo dado al nuestro, y es el que lleva un poco el mando del grupo. Entonces, con él nunca se quedan los compañeros, él sí se quedan los compañeros, y los compañeros con él nunca se quedan. Entonces, volviendo de Mallorca aquí a Córdoba hicimos transbordo en Barcelona. Entonces, dijimos que se había perdido el billete y que él se tenía que quedar en el aeropuerto de Barcelona. Pues ahí ve a Jesús llorando como una magdalena porque no quería quedarse en el aeropuerto de Barcelona. Y como es esa mucha, en este último viaje a Tarragona volvimos en tren en AVE de Tarragona y nos hicimos pasar por periodistas, hicimos entrevistas a varios y vais respondiendo las preguntas. Que querían a... Yo quiero entrar en el primer equipo a Manolo, yo quiero a Carlos entrar en el primer equipo, yo quiero a Pepe entrar en el primer equipo. Y los vais a responder las preguntas en pose de profesional y tarde de reír. La segunda fase de la competición tendrá como anfitrión al Córdoba, que acogerá entre el 18 y el 20 de enero el segundo torneo de la temporada en el Arcángel. Manolo Aguilar, entrenador del Córdoba Genuín, Alevina del Córdoba y Fundación de la Cruz Blanca, nos relata la ilusión y la pasión de sus jugadores día a día. Bueno, la verdad que, bueno, muy contento. En los tres equipos que el club me ha dado la oportunidad de poder llamarlo. Y bueno, en este caso del equipo de la Liga Genuín, pues la verdad que, como estamos viendo el avance es continuo, no dejamos de trabajar en muchas materias de lo que vamos buscando. Y bueno, como bien dice la Liga, es una Liga de integración, de deportividad, de ilusión. Y bueno, eso es lo que tratamos de inculcarle. Bueno, nosotros con la herramienta que tenemos intentamos darle lo máximo. Esto es un feedback continuo. Nosotros lo enseñamos y ellos nos enseñan a mismo tiempo. Y que las capacidades que ellos tengan, pues que salgan a la luz, porque en realidad son muchas. Y tristemente, pues la sociedad no se las permite en otras facetas de la vida. Y bueno, yo creo que mediante el deporte y en este caso el fútbol, yo creo que es un vehículo de transporte, para ellos, muy ilusionante, al igual que para nosotros. Sí, la convivencia luego en las fases que realizamos, son tres días. En todas las facetas de compañerismo, ya no solamente dentro del campo, sino fuera, la convivencia, es una realidad que ellos jamás pensaban igual disfrutarla. Y bueno, mediante la liga, mediante el club, mediante la aportación del cuerpo técnico y de las familias, que ha sido un gran esfuerzo también para mantener, como digamos, este sueño entre todos. Yo creo que al final el resultado es muy, muy importante en el tema de valores. Bueno, eso en sí dice ya que el club se implica al 100%, en lo que es la liga y en el equipo. Y luego, bueno, pues como equipo local, como equipo en frutuón, como equipo representativo, pues no nos queda otra que darlo todo. A partir de ahí, ya, bueno, en el campo ellos, la verdad, que disfrutan mucho, al igual que nosotros. Y los avances, pues bueno, se van viendo partido a otro partido y entreno a otro entreno. La convivencia no deja de ser, no deja de ser al mismo tiempo que disfrutarla, que también muchos momentos de concentración, de ellos mismos disfrutar y salir por un túnel de vestuario, ves un campo con mucha gente, esa afición, esas ganas, en un partido, esa competitividad que existe, con los árbitros y demás. Yo creo que todo, todo. No hay nada que destacar porque la verdad que todo sería destacable. Esta liga, cuyos campeones en su primera edición fueron el español y el atleti de Bilbao en la categoría de Fair Play, se jugará en la modalidad de fútbol 8, en partidos de cuatro partes de 10 minutos cada una. José Antonio, delantero, y Juan, portero, son dos jugadores del Córdoba Genuín, que nos relatan sus experiencias dentro del equipo. Pues... Exactamente. Te quería preguntar, Juan, que te vemos con los guantes, ¿tú en qué posición juegas? De defensa. ¿De defensa o de portero? De portero. De portero. Más bien, sobre todo, juego delantero y me gusta meter muchos goles. Y los goles, sobre todo, se los dedico a mi familia, a mis padres, a mi abuelo, a mi tía Ani, a mi tío Feli, que está en el cielo, que se murió el año pasado. Y también se los dedico a mi abuela Mari, a mi abuelo Paco y a todos mis compañeros. Y cuando yo meto goles, lo que más me gusta es ser cristiano, pero no me dejan que lo celebre así. Yo, por lo menos, hay veces, normalmente suelo tener muchos tics, pensamientos malos. Y hace poco no me convocaron para Tarragona porque estuve con la ansia de ganar. Me puse con mucha ansia de ganar y no me convocaron. Y me dijo Carlos Lozada que espere al torneo oficial de la Liga Genuín de aquí de Córdoba. Yo deseo a mi monito Paco Álvarez, al zorro, el de Último Córdoba, que me esté viendo por la tele. Y espero que ya mismo va a ser padre y que va a tener un hijo. Ya mismo. En cuanto a la clasificación, no solo sumará los resultados deportivos, sino también las actitudes positivas de deportividad que se muestren durante los partidos. Por ello, los equipos contarán en cada jornada con una serie de puntos que premiarán el comportamiento y otras acciones de juego limpios de los jugadores, entrenadores y aficiones de cada equipo. Antonio y Juan, padre e hijo, nos cuentan lo divertido que es para ellos poder jugar en el Córdoba Club de Fútbol Genuín. Porque a veces el entrenador en banda puede hacer lo que hace, el tema de actividades y eso. Muy bien, claro. Hacen actividades porque están entrenando, les permite participar en el juego y sobre todo divertirse. Mucho, mucho. Nacer amigos, salir de la asociación Síndrome de Down, salir de ellos mismos para proyectarse en un proyecto magnífico. Yo estoy de acuerdo en lo que es real, en lo que hay que decir. ¿Es la verdad o puedo? Claro, siempre. El participar, el hecho de haber participado, o por lo menos que se te brinde la oportunidad de poder estar, es realmente magnífico. Bueno, no tengo palabras. ¿Medio de beso o de pesa? ¿Y qué jugador es el que más te gusta de los que tú ves por la tele? ¿Quién te gusta? A mí, mi nombre es a Casimiro. ¿A Casimiro? ¿Eres del Madrid entonces? Soy de Real Madrid, que te escorba. Muchísimas gracias, solamente agradecer el que nos podamos, bueno, nos hayáis ofrecido, nos hayáis brindado esta posibilidad, estas palabras, y decirle a todo el mundo que esto es magnífico.